Las Jornadas de Folclore, que anualmente celebra la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore, llegan este fin de semana a su mayoría de edad y lo harán en Albacete. Será en la ciudad cuando, entre el 13 y el 15 de noviembre, más de 250 personas de asociaciones de folclore de toda la región participen de esta fiesta en torno a nuestras raíces y a nuestra esencia. Inundarán e impregnarán toda la ciudad de Albacete, de folclore, de lo nuestro, de nuestra raigambre, de nuestra tradición. En definitiva, el folclore y la música es un embajador de la ciudad de Albacete y por ello nosotros desde el Ayuntamiento, junto con todo el alcalde y toda la corporación, tenemos que mimarlo, tenemos que cuidarlo y darle un impulso. Serán, además de en todas las calles de la ciudad, la inauguración de las jornadas en la Casa de la Cultura José Saramago y se clausurarán en el Teatro Circo de Albacete. Será el sábado 14 de noviembre cuando llegue el grueso de las actividades a través de diversos cursos de sonido y percusión y de talleres de música y bailes inherentes a nuestra cultura, incluyendo también ponencias del más alto nivel en este ámbito. Vamos a tener con nosotros una eminencia a nivel de ponencia porque esto va a venir el director del CSIT de Barcelona, el CSIT del Centro Superior de Investigaciones Científicas y lo vamos a tener en la mesa redonda precisamente con un trabajo que está haciendo de hace más ya de 60 años. Están digitalizando todo el material y esa digitalización la vamos a llevar y la están poniendo para que todos los grupos tengan la suficiente información a nivel de esto, de poder informarse y sobre todo de poder recabar datos de la provincia de Albacete. Se trata de un encuentro especial entre quienes siempre han trabajado por ser insignia de nuestra tierra, tanto que está muy próxima, puede que incluso se oficialice en este marco de las jornadas, la buena noticia de la consecución de una declaración muy especial para nuestra querida seguidilla manchega. Es de celebrar que cumplamos la mayoría de edad aquí en Albacete, no solo por ellos sino también porque, bueno, porque ojalá y el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, nuestra Consejería de Cultura, pues hoy dennos por oficial la declaración de nuestra seguidilla manchega como bien de interés cultural. Lo hemos trabajado arduamente, la Junta Directiva de la Federación, con la colaboración de los 65 grupos que participamos y creemos que en Albacete, nuestra flamante consejera, pues nos dará a conocer ese acuerdo por el cual, bueno, la seguidilla es declarada bien de interés cultural en el apartado de Inmaterial. Las jornadas comenzarán en la noche del viernes 13 de noviembre con la concentración de los participantes a partir de las nueve y media de la noche en la Plaza del Alto Sano para realizar una ruta de rondas por la ciudad y tras un intenso sábado de actividades concluirá el domingo con una gran gala en el Teatro Circo, en la que podremos disfrutar con más de 40 parejas y más de 50 músicos de toda la región sobre su mítico escenario, para después proceder a una entrega de insignias que esta vez tendrá un sabor más que especial para Albacete. A través de la propuesta de Alberto, pues tuvimos a bien la Junta Directiva conceder esta insignia de oro de la Federación, pues a la feria más importante que se celebra en nuestro país, que hay que decir, y además de la cual nos sentimos muy orgullosos los manchegos. Yo soy de Tomelloso y mi feria es muy importante, decían que después de la de Albacete iba la de Tomelloso, eso han dicho en la mancha, pero bueno, siempre veníamos a Albacete porque la feria de Albacete para todos es nuestra feria. Junto a nuestra querida feria de Albacete recibirán esa distinción en forma de insignia de la Federación, el Fondo de Música Tradicional del CSIC y la Asociación de Coros y Danzas Villa de Madrid-Dejos con motivo de su 75 aniversario.